¿Qué es la clase política y los gobiernos de todos los países del mundo? Los países que se interesan realmente por el progreso de sus pueblos, por sacarlos del rezago, del atraso económico, científico, tecnológico, humano, saben y trabajan arduamente para que el pueblo tenga dos condiciones básicas que le permitan construir ese país próspero. La salud corporal, la fortaleza física de su gente y desde luego la fortaleza espiritual, la cultura, la educación del pueblo. Un pueblo inculto, un pueblo mal educado, es un pueblo que no puede liberarse de la trampa, de la pobreza, del rezago, del atraso constante, permanente. Pero tampoco lo puede hacer un pueblo subalimentado, enfermizo, un pueblo enclenque, de baja estatura, sin energía suficiente para emprender las tareas que tiene que llevar a cabo como parte de una sociedad de trabajadores, de una sociedad productora de riqueza. Son los enemigos de esos pueblos, son los enemigos del progreso de los pueblos, los que ahora y siempre se han dedicado a pregonar que el pueblo debe conformarse con lo que tiene. Que el pueblo está bien así, que es más, el pueblo pobre es el modelo que deberían seguir las clases ricas, porque es bueno tener una alimentación raquítica, es bueno tener una alimentación pobre, porque es bueno tener una choza miserable, porque es bueno no tener propiedades, no acumular bienes para que no los secuestren a uno. Y como dijo alguna vez Neruda, son ellos los que le han cantado a la pobreza y la han llamado santa y la han elevado a la categoría de algo infinitamente bueno e infinitamente deseable. Son los enemigos del pueblo los que dicen eso. Los verdaderos partidarios del progreso de las naciones, de los pueblos, saben que esto es una mentira grave además. Porque condena a los pueblos a la servidumbre, condena a los pueblos al hambre, al atraso, a la dominación por los países fuertes, a la esclavitud tanto material como espiritual. México entero está oyendo ahora al presidente de la república que está diciendo en sus discursos que el pueblo no debe aspirar a una alimentación sofisticada, a una alimentación cara, a una alimentación con platillos exóticos, que es mejor que el pueblo se alimente de maíz y de frijol y de chile y de calabaza, como lo hacían nuestros antiguos mexicanos, mexicas y todos los pueblos originarios de Mesoamérica, porque eso es lo que ha mantenido vivos a los pueblos, que no necesitan otro tipo de alimentación que muchas veces hasta dañan su salud. Y yo creo, compañeros, que nosotros necesitamos darnos cuenta de que esto no solamente es una falsedad, no solamente es algo que no se sostiene desde ningún punto de vista, ni desde el punto de vista de la necesidad de progreso de los pueblos, ni desde el punto de vista de la justicia social, ni desde el punto de vista médico, ni desde el punto de vista ético. No solamente eso, sino que es un tremendo peligro para el país que los mexicanos nos conformemos, que los mexicanos tendamos a vivir, a ser un pueblo que viva de maíz y de frijol. Yo quisiera, y aquí me dirijo directamente a los padres y a las madres de familia, que me digan, que piensen un momento y que se respondan a sí mismos. ¿Están de acuerdo en criar a sus hijos como unos indigentes? ¿Creen que es bueno criar a sus niños, a sus pequeños, a base de frijoles y de tortillas, que a veces ni siquiera para eso alcanza? Está claro que nadie está de acuerdo con eso, pero a eso nos está llamando el presidente de la república. Y esto nos condena como país, como sociedad, a ser un país de enclenques, de enfermizos, de gente de baja estatura, de gente físicamente subdesarrollada, que no es capaz, por lo tanto, de desarrollar una economía competitiva a la altura de las mejores del mundo. Si a esto le sumamos que tampoco hay una actividad educativa seria, que la reforma educativa del presidente López Obrador ha resultado un verdadero fraude, porque las universidades Benito Juárez no las conoce nadie, y los que las conocen dicen que no sirven para nada, porque no tienen ni edificios, ni maestros, ni nada, que son el puro membrete. Si además vemos cómo se trabaja en las primarias, cómo se trabaja en las secundarias del país, cómo se trabaja en las preparatorias. Dejo a un lado las universidades, porque ya hay diferencias importantes, pero en la educación básica y en la media superior, las cosas están realmente para llorar. No lo digo yo. Hay pruebas mundiales, hay ejercicios mundiales que miden la resultante, que miden la calidad de los sistemas educativos del país, y en esas pruebas en las que ha participado México, casi siempre ocupamos los últimos lugares. Entonces, a eso es a lo que viene a resumir el discurso presidencial, un pueblo subalimentado, un pueblo de gente enfermiza, ya dije, raquítica, débil, sin energías físicas y sin cultura, nos condena eso a ser eternamente los siervos, a ser el país dominado por los países poderosos y además que no necesitamos ir a buscar muy lejos, porque tenemos aquí, con casi 3 mil kilómetros de frontera, al país más rico y más poderoso del planeta, que está esperando la oportunidad para apoderarse de todo lo que ahora pertenece a los mexicanos. Por lo tanto, yo creo que es importante que la gente se dé cuenta de eso, que la gente no se deje adormecer, que ustedes, padres y madres de familia, que luego son invitados, acarreados a los mítines del presidente, engañados, manipulados, no se dejen adormecer, no se dejen apapachar, no se sientan halagados cuando el presidente les dice que son el pueblo bueno, el pueblo sabio, para a continuación decirles que está bien que se alimenten de basofia, que críen a sus hijos de una manera miserable. La ciencia tiene bien demostrado, amigas, amigos, que los niños, sobre todo los niños, necesitan proteína animal, necesitan leche, necesitan la proteína del huevo, necesitan la carne, necesitan las frutas, necesitan las verduras, para desarrollarse físicamente, como hombres fuertes, de buena estatura, con energía, pero sobre todo para nutrir su cerebro. Dijo alguna vez Engels, con permiso de los señores vegetarianos, pero el cerebro del hombre solo se desarrolló cuando empezó a consumir proteína animal, cuando descubrió el pescado como fuente de alimento. Y ahora tenemos a un presidente que nos quiere llevar a la comunidad primitiva, cuando el hombre no sabía ni cazar ni pescar y se tenía que conformar con comer puros vegetales. No debemos admitirlo. Por eso yo les hago un llamado muy respetuoso a todos los mexicanos que se sientan en situación de indefensión, de pobreza, a los que tengan hijos en edad escolar, que estén en proceso de crecimiento, a que salgan a las calles. El presidente anda por todo el país ahora haciendo campaña electoral abierta, porque quiere conservar todo el poder del país en las elecciones que se avecinan. Con todo el riesgo que implica reunir a la gente en una época en que la pandemia va para arriba, que vuela todavía, el presidente anda exponiendo a la gente porque tiene urgencia de hacer campaña electoral por todo el país. Pues bien, compañeros, aprovechemos esa oportunidad. No todo es negativo. Si van nuestras comunidades, si van nuestras capitales de los estados, salgamos a la calle, compañeros. Compañeros santorchistas, salgan ustedes a la calle e inviten a otra gente, inviten a las madres, a los hermanos, a los amigos, a los parientes de los muertos, de los desaparecidos, de los asesinados por el narcotráfico, que salgan a reclamarle al presidente justicia para sus muertos. Que salgan a reclamarle al presidente por los niños que se han muerto por falta de medicina contra el cáncer. Que salgan los enfermos de VIH y otras enfermedades incurables como la diabetes, a reclamarle al presidente la falta de apoyo. Que salgan los médicos de todos los hospitales del país que no tengan trajes especiales, que no tengan tapabocas especiales, que no tengan lentes especiales, que no tengan ventiladores para atender a los enfermos del COVID, que salgan a decirlo, para que el presidente no vuelva a hacer impunemente una campaña de mentiras y de promesas que, como ya vimos, no va a cumplir. Yo creo que el peor error que podemos cometer los mexicanos es volver a dejarle un poder tan grande, casi absoluto, al partido Morena y al presidente de la república. Yo no soy partidario, y lo digo con toda claridad, de quienes están atacando a la Cuarta Transformación porque la acusan de izquierdista y hasta de ultraizquierdista. Me parece que quienes salen a llamarle al presidente comunista y chavista y que quiere llevar a México a otra Venezuela o a otra Cuba, con ese solo hecho están enseñando la oreja derechista, la oreja también fascista, reaccionaria, y nosotros no pertenecemos a esa estirpe. Yo no estoy de acuerdo con eso. López Obrador no es un izquierdista porque los izquierdistas del mundo entero nunca han sido partidarios de la pobreza. Los socialistas del mundo queremos que se reparta la riqueza, no la pobreza, pero el presidente va en sentido opuesto. Así que, que no enloden el nombre del socialismo, que no se amparen tras un anticomunismo rancio para atacar a López Obrador. Hay muchos elementos verdaderos, reales, verdaderas maldades que se le están haciendo al pueblo mexicano como esta de invitarlo a comer frijoles y tortillas que bastan y sobran para que hagamos un discurso honrado, limpio, claro, para que el pueblo entienda la verdadera situación y para que el pueblo se sume a una campaña, a una unidad nacional que tenga como propósito conquistar la mayoría de la Cámara de Diputados cuando menos del Congreso Federal, del Congreso de la Unión. Pero si se puede en los estados, igual. Tenemos que dar la pelea a todos. Tenemos que controlar, tenemos que limitar, tenemos que acotar el poder de Morena y el poder del presidente. Porque ya vimos que con esta holgura con que lo dejamos en el 2018, el peligro para el país crece y crece cada día. Y ahora yo acabo de señalar un peligro que a lo mejor mucha gente ni siquiera lo percibe, pero que yo lo veo inmenso. El hacer que el pueblo mexicano se conforme con el hambre, con la miseria, con la pobreza y con la ignorancia de siglos en los que siempre hemos vivido. Y eso nos condena a ser eternamente el traspatio de los Estados Unidos. nadie que sea mexicano de verdad puede aceptar esa situación. Muchas gracias.